Oh, vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Yo soy peruano, con su sentimiento, con su corazón, con su corazón Yo soy peruano, con su sentimiento, con su sentimiento, con su sentimiento No va a nullar, hay que saltar, hay que saltar, el que no salta, no va a nullar Mi pronóstico, 2 a 0, gana Perú, goles de Guerrero y goles de la Orejita Flores Hoy dejamos el alma en la tribuna, arriba Perú A ver, ¿cuánto queda, papi, el partido? 2 a 0, goles de Guerrero y Flores Esa es, claro, esa es, más a veras Nos vemos, papá, nos vemos en Rusia Hermano, ¿tu pronóstico para el día? Mi pronóstico, bueno, va a ser mañana, lluvia, un soncito Ah, qué rico, por el triunfo En la tarde va a haber un poquito de nubosidad, ese es el pronóstico para mañana Ahora se reunica el partido, 2 a 0 a favor de Perú Gole de Guerrero y Oreja Flores ¿El cochimilco habla o no habla? No ¿Cuánto queda el partido? A ver, Rivi, ¿cuántos mete Perú hoy día? ¿Cuántos mete Perú? 2, ¿y Colombia? 2 a 1 Bien, papá ¿Cuántos gana Perú hoy día? 2 a 0 ¿Gole de quién? De Paolo El policía es amigo Ah, yo tengo dos amigos también para presentarles, si quieren, ¿eh? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo crees que va a quedar el partido? No, hoy vamos a ganar 1 a 0, gol de Falcao Y lograremos el sueño tan anhelado que es a Rusia 2018 ¿Y Perú va al Mundial o no va al Mundial? No, hay posibilidades Mientras hayan posibilidades, Colombia y Perú nos vamos para el Mundial de Reyes ¿Qué te parece un empate si sabemos que se dan los resultados? ¿Lo negociarías, no lo negociarías? Si se dan los resultados, sería buenísimo Eso es lo importante ¿Lo podemos negociar? ¿Tú tienes contacto ahí con Pequeno? Claro, 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 claro Eso es lo importante, papito Y nos vamos para Rusia Eso, me busca, papito Vamos Muchas gracias, papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Perú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy Peruan, no! En tu sentimiento ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Sufriendo tenía que ser! ¡Sufriendo! ¡No había otra forma! Nos vemos en noviembre Estadio Nacional Aquí estaremos nuevamente Para el partido con Nueva Zelanda Donde estoy seguro Vamos a cerrar la clasificación tan ansiada Vamos a cerrar la clasificación tan ansiada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!